Sangriento sábado deja tres ejecutados con arcomensajes en calles de Tijuana, Baja California. Desde las últimas horas del viernes, 3 de noviembre hasta las 7.30 de la mañana de este sábado 4, la policía de Tijuana atendió 13 reportes de homicidios. A nueve de las víctimas las abandonaron durante la mañana del sábado y en ocho les fijaron un mensaje con una cartulina dirigido a otras agrupaciones delictivas de la ciudad. Cronológicamente así sucedieron los hechos de acuerdo a la Fiscalía General del Estado. El viernes 3 de noviembre, el Hospital General de Tijuana notificó sobre el fallecimiento de un hombre de 52 años, quien ingresó por lesiones realizadas con proyectil de arma. De igual manera, la Cruz Roja comunicó la muerte de una mujer de 42 años, la cual ingresó por medio de una unidad de la institución debido a lesiones producidas por arma de fuego. Por la noche, se reportaron detonaciones en la colonia Buenavista anexa del río. A la llegada de las unidades localizaron a un hombre sin vida y a un hombre de 50 años lesionado. El oxiso, de aproximadamente 25 años, se encontraba en posición de cúbito dorsal con heridas en la región cefálica y espalda. A primera hora del 4 de noviembre, Civil informó observar a una persona tirada en la vía pública en la colonia Lázaro Cárdenas, delegación Playas de Tijuana. A la llegada de las unidades, ubicaron a un hombre de aproximadamente 30 años, envuelto en una cobija de color negro y rojo, en posición de cúbito lateral sin vida. La víctima se encontraba atado de sus extremidades inferiores. En la zona de Otay se reportaron cuatro homicidios, sobre la carretera Aeropuerto se reportó un homicidio, sobre la calzada tecnológico de la colonia Odeendaco se reportó un doble homicidio y otro cerca de los campos Reforma. En la Sánchez Taboada otros dos, tanto en el bulevar Díaz Ordaz como en Camino Verde.